¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo un nuevo video de este make-up. Es como un color moradito, rosita con un poco de brillo. La verdad me gustó mucho como me salió. Si quieren ver el tutorial de cómo hice este maquillaje, entonces sigan viendo. Ok, y esta va a ser la base que voy a usar para mis párpados. Es de P. Louise. Entonces voy a empezar por limpiando mi ceja. Y después me lo voy a traer para abajo. Y luego ya me lo voy a poner por todo el ojo. Ok, el primer color que voy a usar de mi paleta de Huda Beauty Electric Obsessions va a ser este naranja que está aquí con mi brocha de Sigma. Y voy a empezar por aplicarlo en esta parte de aquí del ojo. Primero lo aplico así. Y después lo vamos a traer más para adentro. Porque queremos crear un halo eye. Lo que hacemos de este lado lo vamos a hacer de este lado también. Empezamos aplicándolo. Y después lo vamos a hacer. Y después lo vamos a hacer. Y después lo vamos a difuminar bien. Ya cuando aplicas este naranja se cambia a un color como rosado. Pero está bien bonito. Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Ven el cambio. Aquí se mira más naranja. Y aquí ya se mira como más rosita. Y el siguiente color que voy a usar de esta paleta va a ser este. Es como un rojito Fusion. Con mi brocha de Morphe M506. Y como esta brocha es más chiquita. Entonces no va a aplicar tanto producto. Y es lo que quiero. Porque nada más lo quiero poner como aquí abajito. Y voy a crear ese halo eye. Entonces lo aplico y me lo llevo al medio. Y hago lo mismo del otro lado. Ahora voy a ir con una brocha que esté limpia. Una blending brush. Y esta es de So Ava. Y voy a limpiar las orillas. Para que no se miren pues muy marcadas. Ahora tomando la misma brocha voy a ir con un color más oscuro. Voy a mixtear estos dos. Este y este. Y voy a estar haciendo lo mismo lo del arco. Y con una flat brush. Este es de Sigma. Voy a ir con este color. Es como un moradito rosado. Y lo voy a aplicar en mi papal. Pero nada más en el medio. Yo voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Y ya cuando aplicamos este color. Voy con otra flat brush. Este es de MAC. Es la Huda Beauty Gemstone Obsessions. Y es el color que está aquí. Brillosito. Es como un morado. A veces para cuando quiero que el color resalte más. Como los shimmers que tienen brillito. Le echo un poquito setting spray. Y eso hace que resalte más el color. Ahora voy a regresar con esta paleta. De Dose of Colors. Y voy a usar este color. Más oscurito. Y lo voy a aplicar en las orillas. No estaba pensando ponerme un brillo. Pero creo que sí me voy a poner. Y va a ser este de Stella. En Diamond Dust. Ahora que ya terminamos con las sombras. Me voy a poner mi eyeliner. Y ya me puse las pestañas. Las pestañas que usé. De Nubeson. Creo que se llama así. En el Style Bella. Y el primer primer que voy a estar usando es este de MAC. El Prep and Prime Essential Oil Stick. Me gusta usar aceites en mi piel. Porque tengo la piel bien seca. Entonces este sí me sirve mucho en mi piel. Para que no se me mire muy cargado el maquillaje. Y no se me mire muy seco. Y este me lo voy a poner así en toda mi cara. Después el otro primer que voy a estar usando es este de Becca. El siguiente primer que voy a usar es de Benefit. Es de Pore Fashion. Y este primer me gusta ponérmelo como en esta área de mi cara. Porque es donde más tengo los coros. Y este primer me ayuda mucho con eso. Para que no se me miren tan grandes. Ya he puesto el maquillaje. Ok. Ahora sí que ya preparé mi cara. Ya me puse mis moisturizers y mis primers. Ahora sí voy a ir con mi foundation. Y voy a estar mixiendo dos de mis favoritos. Este es de Huda Beauty. Y este es de NARS. Este es un poquito más seco. Más como para la piel grasosa. Pero me gusta mucho porque cubre bastante. Y es por eso que lo mixeo con este de NARS. Este es el NARS Natural Radiant. Y tiene como un glow. Es por eso que mixeo estos dos. Y voy a estar poniéndome puntitos en toda la cara de maquillaje. Y lo voy a estar difuminando con mi Beauty Blender. Y no olviden traerlo el maquillaje hasta el cuello. Para que no nos vienos de dos colores. Ok. Y ahora voy a ir con mis concealers. Mis correctores. Voy a ir con estos dos. Y la verdad que los dos son muy muy buenos. Pero me gusta ponerme este primero. Porque este no es tan light. Es un poquito más cerca de mi color. Y luego me gusta ponerme este. Que es un poquito más blanquito. Y después me pongo este abajo de mis ojos. En mi nariz. Aquí. Y en mi frente. Entonces voy a comenzar con este. Este es el de Born This Way. De Tooth Face. De Tooth Face. Y es en Almond. Me lo voy a aplicar aquí abajo de los ojos. Este es uno de mis favoritos correctores. Porque aparte de que cubre mucho. No se siente tan seco como el que está tan famoso. El Shape Tape de Tarte. Ese lo usé por mucho tiempo. Y si me gustaba la cobertura y todo. Pero se sentía muy seco. Y yo tengo la piel seca. Por eso es que ya no uso ese. Y lo cambié por este de Tooth Face. Ahora voy a usar este. Este es de KKW. En el color número 2. Me gusta traerlo como hasta atrás. Me hace ver mis ojos un poco más como expirados. Y hoy voy a estar usando un polvo diferente. Y este es el de Femi. En color 5. Que voy a pintar un poquito en la tapadera. Entonces me lo voy a aplicar con mi esponja. Voy a agarrar un poquito. Voy a aplicarlo aquí en esta parte. Y me pongo aquí al lado de la nariz. Formo con una línea así. Y es para que se me mire la nariz más... Más flaquita. Y ya con este mismo polvo voy a sellar donde me puse el corrector. Abajo de donde me voy a poner mi bronzer o mi contour. Es para definir bien mis cachetes. Ahora que lo vamos a dejar ahí algunos minutos. Yo no lo dejo por mucho tiempo en mi cara porque tengo la piel seca. Entonces si lo dejo mucho se me va a ver más como... Más cargado el maquillaje. Entonces nada más lo dejo un poquito. Y esta brocha es de Sigma también. Es la F25. De bronzer voy a usar este de MAC. Es un bronzing powder. Y nada más dice matte bronze. También aquí para qué? Para disimular el double chin. Y de blush voy a usar este de Tarte. Con mi brocha de Sigma. Ya tengo mucho tiempo con esta brocha y ya no se le mire el nombre. Pero es de Sigma. De highlighter voy a estar usando este que siempre uso. De Anastasia. Es la Glow Sugar Kit. Y voy a estar usando estos dos. Y esta es una brocha de Zoeva. Ahora voy a regresar con los ojos. Y entonces voy a estar usando más o menos los mismos colores que usé arriba de esta paleta. Y voy a usar, voy a empezar con el color en la haja. Y este es un brush de Sigma. Es un pencil brush. Es así chiquito. Lo voy a estar aplicando en la parte de afuera. En la outer part. Y luego ya me lo traigo un poquito para adentro. Ahora voy a ir con un color más oscurito. De la paleta de Dose of Colors. Blushing Berries. Y voy a usar el color este que es como un moradito. Que también usé en la parte de arriba. Y este color nada más lo voy a usar en la parte de afuera. No me voy a ir muy adentro. Y me voy a poner un poquito eyeliner café abajo. Me gusta usar mucho de estos colores porque hacen que mis ojos resalten. Que se miren más claritos. Y en los labios voy a estar usando este lipstick rosita de Anastasia. Y ya no se le miren el nombre. Entonces ni siquiera sé que colores. Bueno chicas. Este es el maquillaje ya completo. Espero les haya gustado este maquillaje. Si les gustó no olviden darle like. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau.